Fuerzas Armadas israelíes han matado a tres palestinos en la Cisjordania ocupada un día después de que Naciones Unidas instara a que se lleve a cabo un proceso político significativo para contener los recientes actos de violencia que se han sucedido entre Israel y Palestina. El ejército israelí declaró que había entrado en Nablus para detener a dos personas buscadas por un tiroteo ocurrido a principios de mes contra la poesía israelí en un asentamiento de Cisjordania. Más tarde, en otro siniestro cerca de la ciudad de Ramallah, un ciudadano palestino resultó asesinado durante una manifestación contra los asentamientos del ejército israelí. Israel lanzó el lunes su mayor operación en años en Cisjordania. 12 palestinos y un soldado israelí murieron durante la incursión a gran escala en el campo de refugiados de Jenin que duró más de 48 horas.